Yo tengo una mulatita, muy buena para bailar Yo tengo una mulatita, muy buena para bailar Que cuando se toma un trago, no la puedo sosegar Que cuando se toma un trago, no la puedo sosegar Ay, mulata y samba, samba y santo unguera Ay, mulata y samba, samba y santo unguera Dime si me quieres, llévame donde tú quieras Dime si me quieres, llévame donde tú quieras Dime canta sus tonadas A ella no le importa un pito, también canta sus tonadas A ella no le importa un pito, le echa su arrechunche Que dicen que hablo clarito, le echa su arrechunche Que dicen que hablo clarito Ay, mulata y samba, samba y santo unguera Ay, mulata y samba, samba y santo unguera Dime si me quieres, llévame donde tú quieras Dime si me quieres, llévame donde tú quieras Me pidió que la llevara A una chingana bailaré De tanto bailar la samba, se me puso a enamoraré De tanto bailar la samba, se me puso a enamoraré Ay, mulata y samba, samba y santo unguera Ay, mulata y samba, samba y santo unguera Dime si me quieres, llévame donde tú quieras Dime si me quieres, llévame donde tú quieras Una linda morena, lavo un pañuelo, lavo un pañuelo Una linda morena, lavo un pañuelo, lavo un pañuelo Blanco como la nieve, azul de cielo, azul de cielo Vamos bailando, niña, la seguidilla, la seguidilla Vamos bailando, niña, la seguidilla, la seguidilla Con un pañuelo rojo baila la Carmen con la María Con un pañuelo rojo baila la Carmen con la María Pasando bajo un puente que hay una rosa, que hay una rosa Pasando bajo un puente que hay una rosa, que hay una rosa Desde arriba miraba una niña hermosa, una niña hermosa Desde arriba miraba una niña hermosa, una niña hermosa Vamos bailando, niña, la seguidilla, la seguidilla Con un pañuelo rojo baila la Carmen con la María Con un pañuelo rojo baila la Carmen con la María Con un pañuelo rojo baila la Carmen con la María Con un pañuelo baila la Carmen con la María Con un pañuelo baila la Carmen con la María Con un pañuelo baila la Carmen con la María Con un pañuelo baila la Carmen con la María Con un pañuelo baila la Carmen con la María Con un pañuelo baila la Carmen con la María Con un pañuelo baila la Carmen con la María niña la seguidilla, la seguidilla, vamos bailando, niña la seguidilla, la seguidilla, con un pañuelo rojo baila la Carmen con la María, con un pañuelo rojo baila la Carmen con la María. Para bailar sirilla se necesita, se necesita, para bailar sirilla se necesita, se necesita, y una niña de verde y otra amarilla, y otra amarilla, otra amarilla sí, otra amarilla no, otra amarilla sí, otra amarilla no, para bailar sirilla se necesita, se necesita. Ya la primera vuelta vamos bailando, vamos bailando, ya la primera vuelta vamos bailando, vamos bailando, ya la segunda vuelta cambien de lado, cambien de lado, cambien de lado sí, cambien de lado no, cambien de lado sí, cambien de lado no, ya la primera vuelta vamos bailando, vamos bailando, cambien de lado no, ya la mañana, es la mañana y en la mañana, cambien de lado no, Mi alma. 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 Amor. Mi alma. Amor. 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 ¡Gracias! 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 Un gorro de lana te mandé a tejer para el duro invierno que vino a caer Tú me lo dejiste con poca pasión, se destiñó, se destiñó con la lluvia que cayó Se destiñó, se destiñó igual que tu cariño Hoy fue su cataíra Siete ovejas blancas te di pa' esquilar Y después la lana te mandé a lavar Tú te descuidaste en forma fatal Se la llevó, se la llevó la corriente del canal Se la llevó, se la llevó igual que tu cariño Igual que tu cariño ¡Gracias! 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 que son bien, hacen nada, hacen nada, hacen nada, hacen nada, hacen nada, se encuentran, se encuentran en el sur la noche, en Francia, deben sentir toda la vida, deben sentir cada vez y son bien, en Francia, deben sentir toda la imagen, en Francia, deben sentir con lacracia, en Francia, Mi cabezón es pobre, mi cabezón es bomba, mi cabezón es así. Dame un poco loco a mí, dale mucho peso de verdadera y el ángel. Ándole con tu ancho, para pasar este canción. Gracias. 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 Gracias, Calladito, Caliche será mejor. Y así, calladito, Caliche será mejor Somos los dos más, vivo Caliche, o Caledito Y si fue grande, y el norte, ¡salud! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!